Hola, les saluda Gaming ASMR Estamos aquí a punto de pelear con el segundo jefe en Dark Souls Bueno, tenemos ayuda, así que esperemos que no esté tan difícil la pelea Ya apareció la segunda Que son dos Vamos a alejarnos de aquí para poder curarnos Ok, ya cayó una Vamos por la que tiro fuego No me puedo ni acercar Listo Ok Será un casco, pero creo que no podemos Usarlo No, no pesamos demasiado Vamos a ver si aquí hay algo Ok Vamos para arriba Bueno, muchas gracias Vamos a ver El día que estoy grabando este video Tengo 44 suscriptores Una cifra bastante increíble para mi Nunca pensé estar cerca de los 50 en tan poco tiempo Así que muchas gracias de verdad Porque eso es gracias a ustedes Lógicamente Los que ven el video La gente que lo comparte Que le da like Cada like y cada comentario Hace que el video sea más visto por otras personas Así que definitivamente Les debo todo A ustedes Así que muchas gracias Antes de ir a subir de nivel Vamos a ver si Podemos hablar con alguien aquí Que después nos va a servir de algo Ok Está por aquí Por aquí hay algo también Si no me equivoco Vamos a ver Una humanidad Perfecto Vamos a hablar con él ahorita Oh no está Creo que uno tiene que venir aquí Antes de pelear contra el boss No sabía eso No sabía eso Hasta ahorita Pero bueno Ni modo Ok Vamos a utilizar esto Esto es para Ahorita van a ver para qué es Ok Nos trajo A la última hoguera Donde descansamos Vamos a subir de nivel A la fuerza Endurance La más sencilla La más rápida Vendría siendo Tomar este atajo Que está aquí Y vamos para El bosque Bastante largo Este elevador Ok Vamos a pelear con ellos Para no perder mucho tiempo Ni mucho menos Perder Vida Por si nos llegaron a golpear Vamos a ver Vamos a ver Si podemos subir El arma Un poco más De nivel Ok Ocupamos Dos Detenite Shards Detenite Shards Ok Dos Ok Nos quedamos Sin almas Ahora Vamos a ver Si tenemos Aquí A ver Si es suficiente Ok Si Más que suficiente Perfecto Perfecto Bueno vamos No creo que podamos Pelear contra él Todavía Efectivamente Todavía no podemos Pelear contra él Torpe error Por parte mía Pero bueno Vamos a eliminar Nuestro video Aquí Espero les haya sido De relajación Y les haya gustado De ser así Por favor Si podrían dejar Su comentario Y su Like Se los agradecería Bastante Espero Verlos A todos Ustedes En el próximo video Para continuar Nuestra aventura Por este Bosque Bastante verde Gracias Una vez más Y nos vemos Que descansen Adiós Gracias.